Saludos Que de hecho Ahorita vamos a hablar de este personaje Que yo lo recuerdo en algunos Algunos cómics Pero bueno, bueno Caricaturas, cómics, cuentitos No sé cómo lo llaman O cómo lo llamarlo Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso Pero resulta que al momento de registrarlo En mi base de datos Pues le pusieron Disney Peaky O Peaky Out of the Shadow O Peaky Out of the Shadow Pero bueno, Disney Entonces lo vamos a meter con la letra D Porque así quedó en el índex Y pues ni hablar, ¿no? No me gusta cuando traen el subtítulo Bueno, el título de Disney No me gusta meterles Disney Me gusta meterles así como que el resto Porque es das por entendido Que son de Disney, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión Pues así venía Así se indexó Y entonces pues así lo vamos a dejar Como Disney Peaky Out of the Shadows Ahora sí hablamos de qué es Peaky Peaky es una abreviatura de Pepering Peperinic Peperinic O algo así Que es la manera italiana En el que le llamaban a este superhéroe De el Del pato Donald Que también le llamaban Diabólicas The Avengers También le llamaban Y el Avenger O como En general en muchos Yo lo recuerdo en cuentitos En cuentitos acá en América Latina Específicamente en México En donde aparecía este personaje No me acuerdo cómo se le llamaba en América Latina Pero bueno, vamos a llamarle Peaky O Peca Que sería La 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 iteración del pato Donald Este es un alter ego Del pato Donald No es propiamente el pato Donald Pero Guiño guiño No es el pato Donald Y bueno, este videojuego trata Precisamente de Este pato Donald Pero bueno Este juego Desarrollado por Ubisoft Montreal Y publicado por Ubisoft Aquí está Ubisoft Con la Con la licencia obviamente De Disney Interactive Ubisoft Montreal lo desarrolló Lo publica Ubisoft Y fue lanzado En 2002 Ya tiene 20 añitos Fue lanzado Va a cumplir 20 años Más bien Fue lanzado para Playstation 2 Y para Gamecube Nada más Es un juego de acción aventura En tres dimensiones Single player Bastante genérico Voy a decirlo así Bueno, a ver Vamos a hablar primero del juego Y después ya lo abrimos Y bueno Vamos a abrirlo primero Vamos a ver qué tal está esto Y ahorita les cuento del juego Este juego yo me lo encontré En las vías Acá En el mercado de las vías Acá en San Luis Potosí Vamos a ver el manual Y ahorita Seguimos platicando de eso Un manual por cierto Bastante bonito A todo color Como deberían de ser Todos los manuales Y ahora con esta cámara Podemos verlo En todo su esplendor Aquí está El manualito Bastante bonito Con una estética Muy de caricatura Bueno, perdón De cómic De El Pato Donald Esta es la típica letra Que usaban El Pato Venturas Y demás En sus cómics Y aquí está Aquí está Piqui One One es una inteligencia artificial Que le da los poderes Entre comillas Los poderes A Donald Para convertirse en Piqui Y aquí está Y aquí está Evidence Suster Sondag Cold Flames Los malos Las reglas del juego Aquí está todo Como se juega Y luego Los créditos El soporte La garantía Y demás Trae una publicidad De Tarzan De Tarzan Untamed Disponible ahora También de Ubisoft Y aquí está De cabeza Este Tarzan Ahí está Tarzan Pero bueno Ahí está Tarzan Untamed The best Within Und Name Untamed Untamed Tarzan Untamed Aquí está Y su Instructivo De Precauciones Nada más Este también Este es El genérico De toda la vida No pasa nada Este Este lo traen Todos los juegos De Gamecube Y este es El manual Bastante bonito El manual Entonces les Digo Lo compré En las vías Me lo vendieron A 200 pesitos Está un poco Maltratado En esta parte De la caja Aquí lo pueden observar En esta parte Está mal tratado Y ahí en fuera Lo demás está Prudente Está un poco Rayado el disco Pero funciona Que eso es lo importante Pero bueno Si hablemos un poco De el videojuego El videojuego Es bastante genérico En cuanto a Un juego De 2D De la época Y el juego Trata de que Siendo Donald Un ¿Cómo se llama? Un agente de seguridad Un guardia de seguridad Más bien Se queda dormido Y en eso Secuestran A Hugo Paco y Luis A los Neofles A los A los sobrinos Y también A su noviecita A esta Ay no me acuerdo Ustedes saben Cómo se llama No me hagan caso Se me acaba De ir el nombre De la novia De Donald A su novia Pues No me acuerdo Cómo se llama Su novia Se me fue el nombre No martes Son cosas que no deben De olvidarse nunca En la vida Pero bueno En fin Este Mimi Es la de Mickey Y él La de Donalda No No me acuerdo Cómo se llama Su novia Cómo se llama Su novia Su novia Daisy Daisy Cómo se me fue Olvidar Hombre Daisy Su novia Daisy Y un flashback Enormos Con el nombre De Daisy Pero bueno Y entonces Él Estando en esa Con esa onda De ser guardia De seguridad Conoce a Juan Que es esa inteligencia Artificial Es el que le va a dar Su alter ego De Pichi Y se va a convertir En un super Lo que siempre Soñó Donald Hasta le cambio La voz Ya no habla Habla Diferente Pero bueno En fin El videojuego Si hubiera Si yo me lo hubiera Encontrado en Playstation 2 Seguramente lo hubiera Dejado pasar ¿Por qué lo compré? Porque es el de Gamecube Y es un poquito Más extraño El de Gamecube Que el de El de Playstation 2 Porque aparte En esta época Los juegos 3D Plataformeros De Acción Aventura Son muy genéricos Y es el caso Que le sucedió A este videojuego Es bastante genérico Bastante Prescindible Pero bueno Me lo encontré En 200 pesos Completito Con su manual Funcional Entonces dije Pues venga Nosotros tu reino Vamos a llevárnoslo Pero No es un juego Que pueda yo Recomendarles Por alguna razón Si puedo Recomendarles algo Pues sí Que sea la versión De Gamecube Espero que ustedes La puedan tener O conseguir En una mejor Este Forma De la que yo Lo conseguí Porque este Está bastante Maltratadón Pero no es algo Que valga Así como que tenga Que estar en cualquier Colección De algunos de ustedes Insisto Es bastante genérico Yo este juego En su tiempo No lo jugué Lo jugué Hasta apenas Unos cuantos días Cuando entró A la colección Que por cierto Dato cultural Este es el juego 1930 De mi colección Y antes yo no lo había Jugado Sí recuerdo haberlo visto En alguno de los lugares Donde rentaba videojuegos Pero pues me parecía Bastante genérico Y entonces por lo tanto No era uno de esos videojuegos Que normalmente yo rentara Y pues fuera de eso Ya ni lo tenía en el radar Hasta que de pronto Me lo encontré en el mercado Y entonces dije Venga pues vamos a llevárnoslo Ahora en cuanto a precios El juego Luz Tiene un precio De 9 dólares Con 25 centavos En la versión De Gamecube Ahorita voy a dar Las versiones De Playstation 2 Nomás para que veamos Cuál es Por qué conviene Más esta versión Completo Como sería este caso Pero no en estas condiciones Completo en unas buenas condiciones Estaría en 16 dólares Y nuevo Estaría en 50 dólares Aproximadamente La versión De Gamecube Y si nos fuéramos Por la versión De Playstation 2 Es ligeramente Más barata Porque Bueno no Ligeramente no Bastante más barata Porque el luz Está en 6 dólares Completo Está en 10 dólares Completo Y excelente estado Y nuevo Está en 24 dólares O sea prácticamente La versión de Gamecube Lo dobla Ahora yo lo conseguí En 200 pesos Lo cual Pues es un precio Bastante Bastante Adecuado Para lo que Para lo que te ofreta Este videojuego Pero insisto Por ejemplo Si este videojuego Me lo hubiera encontrado En el mismo precio Pero para la versión De Playstation 2 Lo más seguro Es que yo No lo hubiera comprado Insisto Es bastante Genérica La forma de juego Y pues No me llama la atención Recomendarlo En cuanto a Precios en mercado libre Este videojuego Lo más Normal Es que ustedes Lo puedan encontrar En la versión De Playstation 2 Aunque Tampoco Es Yo no lo encontré Así De primera De primera mano En Playstation 2 Entonces Es Es un poco Difícil Poder recomendar Este videojuego En cuanto que Lo vayan a encontrar Ahora bien Si lo encuentran Yo si recomiendo Estamos en el En el detalle De cuánto Recomendaríamos Pagar por este videojuego La versión de Gamecube Si podría ser Entre los 200 Y los 300 350 pesos La versión de Playstation 2 Yo creo que entre 100 Y 250 pesos Esta es la versión Más cara Entre comillo Porque tampoco Es una cosa Tan grande Insisto yo En mercado libre No lo pude localizar No les puedo decir Cuanto En cuanto anda Yo no lo había visto En venta Este videojuego Y cuando lo vi Me llamó la atención Justamente porque Estaba completo No porque fuera Un juego Que buscara Para mi colección Entonces Por eso lo compré Y andaba de paso En el mercado Y entonces dije Pues venga Vamos a llevarlo Total Que mal Podría suceder Pero hasta aquí Las cosas Muchachos Muchísimas gracias Por haber visto este video Seguimos avanzando Con juegos de videojuegos Seguimos con la letra F Ya regresaremos A la letra F Porque le hemos dado Cabida a muchos juegos Que llegaron con letras anteriores Recuerden que en joyas de videojuegos Cuando llega un juego Con una letra anterior Como en este caso la D Lo metemos Antes de seguir avanzando Para que no se me revuelvan Y no pueda yo Caer en una equivocación Por lo pronto Muchísimas gracias Por haber visto este video Seguimos avanzando Con la letra F En esta ocasión En esta ocasión Vimos Disney P.E.O.S. Of the Shadows Para la Nintendo GameCube Muchísimas gracias Por haber visto este video Nos vemos O nos escuchamos En el próximo Y adiós ¡Suscríbete al canal!